El siguiente programa es clasificación B 돈 failing meuchen No me lo hamases No me levante no me levante decline No dejes suelte suelte la gallo suelte suelte la gallo Suelto de la valla. La va a romper. La va a romper. Me la va a romper. Señores, pero... Suelto de la valla. Suelto de la valla. No, no, no. Suelto de la valla. Suelto de la valla. Es un loco, coño. Es un muchacho, coño. Es un loco. Otejo. Otejo. Otejo, Otejo. Otejo. Abre la puerta. Abre la puerta. Otejo. Abre la puerta. Otejo. ¿Qué pasó, Niclo? ¿Qué pasó, Niclo, dime? Vamos a hablar con el presidente. Dime qué vamos a decir al presidente. Ustedes tienen una valla. qué pasó pero está bien qué está pasando qué está pasando que tuvo experiencia aquí con el 4% a Leonel Fernández cuando el 4% le llenaron el hemiciclo de sombrillas marinas y fuimos democráticos y dejamos que el pueblo se expresara nosotros, los militares la policía ha tomado la decisión déjame hablar con el presidente la policía pero perdón la policía no tiene nada que ver 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 la policía es un poder independiente y la policía pertenece al poder ejecutivo lo que estamos expresando que son los militares saludos mi gente, buenas noches su hermano y su amigo Enrique Veneno, bien enérgico espero que hayan tenido un bonito día, lunes un día típico de la primavera entrando el verano llovió aquí en Nueva York prácticamente está lloviendo ahora aquí en el área va a llover como hasta las 12 de la noche y que bueno para mojar todas las flores y para quitar un poquito el polen que ya no olvidamos del abejón o fue que ya se fue te recuerda el avispón ese que andaba de que iba a matar todas las abejas antes de empezar el show y que pasó con esa vaina averiguate tú ahí cuando puedas que pasó con el abejón la avispón tal vez se fue o que su hermano y su amigo Enrique Veneno desde las instalaciones de Supra FM de Tuning Radio miren el estudio miren que belleza hoy parece que que brillaron las paredes aquí esto está limpiecito aquí que fue lo que hicieron aquí que esto está tan limpio pintaron visión global tv un canal de lujo la gente que ha venido aquí aquí no es no es un espacio grandísimo tenemos lo que lo que necesitamos aquí bien bonito que está el lugar de 9 a 10 de la noche se transmite Enrique Veneno Show de lunes a viernes a través de aquí visión global tv saludo mundo saludo a la gente que me sigue que me ve por la televisión a través de visión global saludo a la gente que me mira por el internet a través de la página de Enrique Veneno la fanpage Enrique Veneno Show de lunes a viernes estoy yo aquí como hoy vieron el show en el congreso dominicano están prohibidas las pancartas pero fulano lo hizo una vez yo no dije nada el liazo ahí Botello Botello se puso bruto Botello no escuchaba y ya ustedes vieron déjenme saludar a alguna de la gente que se ha conectado para comenzar con el programa Roselvira Peña buenas noches bienvenida Olga Colón Aura Cruz Antonio Pérez Desi Love Josh Guzmán hola Josh como tu estas mujerón tenía como dos años que no sabía de ti espero que la vida te esté sonriendo y cuídense que para allá para Chile el coronavirus está como los rosarios eso eso me chismearon a mí que en Chile está bien feo también y en Brasil Brasil le quitó la posición a Nueva York con los muertos Brasil para que sepa Estel Saldívar buenas noches bienvenida a tu programa Ana Reynoso Mildred González Mildred Chang Eduardo Quesada Hernández Angelita Maciel Alcántara Confe la Confe me votó tengo como una semana que no me mandan mi tarjetita de buenos días Sonia Lora hola Sonia mujerón como tu estas Freddy Herrera hermano mío ese Nicky Zorrilla Aracelis Ureña la mamichula la que tiene el sandungueo Mercedes Sánchez Wellington Paulino Calo David Antigua el de AID Marlene Ross Mildred Chang me sale aquí otra vez Franklin Domínguez Nelson Figuereo María Paola José Sosa Wally Elobe Canova Alcántara Nicky Zorrilla Carmen Salazar Ruiz Orzac quien más por aquí déjenme ver que no se me quede nadie sin saludar de Yanira Arévalo y Negrita Rodríguez yo me río de los videos que yo tengo aquí la mayoría de los videos que yo tengo aquí lo que dan es risa señores miren de entrada les digo Tulile está bien han matado al pobre Tulile esta semana dos veces Tulile no tiene nada no hablé con él pero él estaba ahí hablé con una de la gente de él ustedes saben que ya yo conozco dos o tres gentes del ambiente que me dan información de diferentes ambientes en este caso el de la música y Tulile está bien yo no sé que es lo que ganan la próxima vez que lo maten a Tulile voy a creer que eso es el mismo porque coño no puede ser no puede ser tan tan común que estén matando ese hombre toda la semana Tulile Tulile está bien Tulile no tiene nada por todos los medios le voy a dar un chance más a un a un a un a un grupo que yo pertenezco de prensa una más y me voy si siguen poniendo noticias falsas Solmari se fue de ahí por eso mismo porque dice Enrique demasiada noticias falsas tenemos la página en dos estrales en tres no la cierran de tantas noticias falsas que hemos cogido de ahí una más y me voy de grupo no voy a decir el nombre pero una noticia falsa más que pongan ahí y me voy de grupo a mí no me gusta eso porque la gente tú ves que cuando pasa cualquier situación la gente me llama y me pregunta Enrique eh es verdad esto y la gente cree lo que yo le digo la gente me llama afuera y me pregunta es verdad como el caso Tulile ah pues si tú lo dices está bien entonces yo tengo que mantener esa actitud porque si la gente me conoce como es hablador vengo aquí a hablar solo ya lo saben Tulile está bien cenaron yo lo digo porque cuando aparecen videos como el de Cristian Casablanca regularmente hoy día la gente lo titula cenaron y siempre por la mañana ponen desayunaron miren el videíto de Cristian Casablanca mi gente buenas noches voy a hacer este video esperando que puedan entender lo que voy a hablar porque es un poco difícil de explicar y de que la gente que está allá entienda y voy a hablar con los relacionados al problema que está sucediendo porque me ha pedido todo el mundo Cristian da tu opinión con lo relacionado al Pachá y Tony Andrade y también esta otra persona Iván Ruiz miren hay dos personas en la televisión bueno en lo que tiene que ver los medios de comunicación que es el que hace la televisión el que está en el canal el que está en el estudio llámese presentador llámese productor llámese guionista llámese director de piso de cámara etcétera camarógrafo ese es un grupo la y la B es el que esté en la casa como usted que me está viendo en su casa en su celular en su computadora en el canal de YouTube en la televisión etcétera hay dos tipos de personas lo que pasa dentro de los programas de televisión solamente lo saben los productores de televisión así como yo productores tú puedes hablar con Enrique Crespo puedes hablar con Ali David puedes hablar con La Pitonisa puedes hablar con Iván puedes hablar con Alisa Ortega puedes hablar con Nuria puedes hablar con Cavada ellos te van a decir porque van a conocer todo lo que se mueve en la televisión y todo lo que es algo de producción con este video no quiero ofender a nadie yo quiero que entiendan algo que ustedes no entienden lo que dijo el pachá está un poco mal porque en un momento que se va a premiar a una persona no es el momento debido para entrar en dimidirete simplemente para felicitarlo ese es el problema que tenemos nosotros los dominicanos no queremos felicitar al otro no queremos reconocer pero en ese rollo yo no le he hecho la culpa al pachá y no estoy defendiendo al pachá atención ojo si sabemos que el pachá es así y sabemos que si yo hago una llamada a conferencia y hago un debate todo el mundo sabe como el pachá se va a comportar y está Tony Andrade que está esperando que otro comunicador en Estados Unidos como el pachá muy bueno de una opinión la culpa de ese momento negativo la tiene Iván Ruiz Iván Ruiz productor de televisión y presentador y animador y él conoce al pachá como la palma de su mano y él sabe que en el momento de producción al llamar al pachá se iba a volver viral y tendencia y él casi sabía yo como productor se lo puede preguntar a cualquiera en la televisión que Iván sabía cómo iba a responder el pachá entonces si tú no querías que eso le sucediera a Tony Andrade no tenías no tenías que llamar al pachá tú podías llamar a Cabada tú podías llamar a los dueños del circo tú podías llamar a a Michael Miguel tú podías llamar a Alicia Ortega tú podías llamar a Nuria Piera tú podías llamar a María Cela tú podías llamar a Kenny Valdés tú podías llamar a la gente de la comunicación de radio y televisión pero no porque a ti te gusta el bochinche a ti te gusta el lío y tú eres productor y eres muy inteligente y tú sabías que se iba a volver ese caos porque ustedes que están en las casas ustedes no saben cómo son las personalidades cómo son las personas les digo algo la mayoría de los que trabajan en televisión que ustedes ven en diferentes canales desde el canal 1 hasta el canal 100 la mayoría el 99% de aquí de República Dominicana escúcheme a mí que es que es que yo le digo la verdad le digo que son unos malditos perros y perras mal parido te lo digo yo te pintan una cosa en la televisión pero en su vida social son unos perros son unos doble cara doble moral pero como tú estás en tu casa y tú ves la pantalla por eso se llama pantalla de televisión tú te llevas una pantalla pero el 99% de los que trabajan en televisión no son así son drogadistas son lesbianas son tecatas son alcohólicos la mayoría son locos acosan a las mujeres acosan a los hombres son presumidos son prepotentes son altaneros no ayudan a nadie y si tú analizas lo que dijo el pachado si tú lo analizas 20 años en un puesto yo no voy a decir nada porque mira este mantel hay muchos cuadritos este del cuadrito 1 hasta el cuadrito por aquí como 15 tú llegas aquí un año dos años tres años cuatro años cinco años seis años siete años ocho años nueve años diez años quince años se llama escalar posiciones si tú te quedas en el número uno y tiene 25 años te pasó ves yo no voy a decir nada pero tú sabes quién te da culpa Iván Ruiz y nadie sabe decir la verdad como yo lo digo y te digo algo que llame Iván Ruiz te quiero decir una cosa para que te veas yo voy a llamar al hecho de mediodía para comprar una publicidad y voy a llevar un millón de pesos Iván Ruiz no me la recibe voy a ir porque yo quiero dar una declaración de algo o yo quiero dar una ayuda Iván no te recibe ustedes no saben oye oye ustedes no saben cómo son la gente de la televisión llama a todos esos productores de la televisión a todos los duros hombres y mujeres pídenle una ayuda dile que te ayuden dile que se tiene una foto contigo que tenga un video o dile o dile que te presten algo que tenga un favor no te lo van a hacer porque son unos HP llévate de mí que yo si te digo la verdad yo si te digo lo que es por eso molesta lo que yo digo porque yo digo yo utilizo el razonamiento la mayoría son todos unos perros y unas perras llévate de mí oye llévate de mí yo siempre he dicho que las palabras se toman de quien la dice cuando se trata de Cristian Casablanca yo digo que casi siempre dice la verdad siempre dice la verdad el problema es que un ratrer él también por otro lado pero cuando él le toca hablar y hacer ese tipo de deducciones señores ahí no hay desperdicio en lo que él dijo él me hizo todo lo que era show yo lo que quería que pusieran un minuto y pusieron como seis minutos del video y no es Iván Ruiz en este caso Iván Ruiz está representando al dominicano porque el dominicano no hace nada que no se incompetencian con el otro si no hay competencia me recuerdo cuando Wifrido Vaga que lo querían echar a pelear con Johnny Ventura que eso no es merengue que eso es un loco Johnny Ventura Johnny Ventura la gente pensaba que Wifrido Vaga y Johnny Ventura eran enemigos de verdad recuerdo cuando querían echar al hermano de Fernandito el que se llama Angelito con Fernandito no porque el chamaquito canta mejor no porque Fernandito bebe droga el hermanito que se va a quedar con la orquesta creo que fue Coco de Agua una vez que cantó Fernandito a veces llegaba tarde y el hermano tenía que ponerse a cantar ya la gente decía lo quería echar a pelear Vicky Ana y Olga Lara recuerdo como ahora y ellas no eran enemiga pero vivían una competencia pública como Relámpago Hernández y Jack Veneno eso es lo que pasa con el Pachá eso si ya me envidia yo no he visto al Pachá halagando a ningún presentador dominicano el Pachá no halaga a nadie el Pachá viene y te halaga y después te dice pero perdóname por ejemplo mira todo lo que le estaba diciendo a Tony Dandrade y decía mi hermano porque yo lo amo pero seguía atacándolo y acabándolo yo escuché hoy a Tony Dandrade subí el video ahí a lo último cuando termine el video donde él dice yo soy un hombre casado por tantos años nunca he tenido problemas con mi pareja como quien dice y tú Pachá que hasta de violación te han acusado eso fue lo que quiso decir Tony Dandrade tengo tantos años en una de las en la estación hispana más poderosa del mundo aunque haga un minuto como tú dices Pachá tú has trabajado en todos los lugares y de toditos te votan y donde quiera que han votado al Pachá no puede ir otra vez tú que vives defendiendo al Pachá dime si es mentira cada vez que votan al Pachá nunca puede volver a ese lugar él te puede mencionar 20 lugares donde trabajó por muchos años pero son de esta gente que cuando se van cierran la puerta tú te crees que cuando el Pachá salga de la mega el Pachá se va a quedar en Nueva York el Pachá va para New Jersey para la iglesia del hijo pero el Pachá después que salga de la mega el Pachá no vuelve a trabajar aquí en Nueva York porque lo va a coger Univision el Pachá por donde quiera que pasa cierra las puertas pero es el dominicano que somos así que vivimos tirándole al otro cuando cuando Marco Miguel le ha tenido la oportunidad de acercarse al Pachá ustedes han visto el Pachá lo que hace me recuerdo yo el video que anda por ahí que Marco Miguel lo tuyo que le dijo yo nunca me he fijado en ti tú tienes un estilo que debieras de cambiarlo la foto que yo subí anoche donde se habla de cómo tú vas a caminar andar todo el camino de tu vida sumándote enemigo no Pachá ya nadie te lo cree que eso es un estilo que tú no eras así no tú no me puedes venir a que erosear en cámara y después cuando se apague la cámara decime tú sabes que eso era para rating si maricón pero me abochonaste en cámara delante de la gente tú y yo sabemos que es rating pero como tú me hiciste eso en cámara eso es lo que pasa con el Pachá que la gente diga no eso es cámara mírale la cara a Tony Dandrade mírale la cara tú crees que si Tony ya sabió eso Tony se había prestado a eso si Univision se entera de que Tony Dandrade se prestó a eso a sabienda 25 años de carrera pierde Tony porque ese minuto que Tony Dandrade hace ahí tomaría el Pachá toda la trayectoria del Pachá no lo alcanza Tony no se pueden comparar y es mentira lo que dijo el Pachá que tienen que tener un negro obligado por póliza tú sabes por qué porque si hubiera que tener un negro tú sabes los negros que hay en lista de espera con talento lo habían cambiado por otro negro y ellos lo dejan ahí Tony siempre ha estado ahí las poquitas cosas porque el Pachá tiene razón Univision le da poca participación a Tony Dandrade oye se ganó 100 A plus 100 más A plus no sé cómo A más A plus se gana Tony en lo poquito que lo ponen a hacer y el ejemplo que dio Cristian Casablanca y yo no lo cojo que dice mira si tú empezaste en el punto uno y son 30 y en 20 años tú tengas el punto uno eso es atraso no porque él no dice Univision cogió a Tony para hacer esto y Tony tiene 20 años haciendo lo que le dijo EF porque eso es lo que tenía que decir Cristian Casablanca a Tony lo pusieron en este punto y tiene 20 años y no se ha movido de ahí el maestro que analiza tanto ve eso como un atraso porque no lo ve como un progreso de que lo mandaron a hacer esto y tiene casi 25 años haciendo lo que le mandaron a hacer Buenas noches Enrique Veneno Show Buenas noches Sol Mar y Mujer de Dios ¿Cómo tú estás? Muy bien Enrique quería todo hablar sobre el de tener que emplear a los morenos eso no es como es pero hace 9 años lo dicen en la universidad en la policía no hay diferencia en el hogar pero no necesariamente una compañía tiene que contratar una persona de color yo no creo en esa póliza que Pachablo yo no creo en esa los primeros también los primeros también eso no es obligado y no creo que Tony Andradez que es el único negro que todo inició lo dudo muchísimo que es el único negro ahí entonces la minoría la minoría pero no solamente es moreno puede ser como te dije si si minoría que no son mayoría en el lugar que le dan una oportunidad para entrar a un trabajo o una novedad o algo así pero no Tony Andradez no se gana esta posición por negro en este caso es Tony Andradez Pachá envidia de Pachá le ha tirado a todo lo que huele a que hace lo mismo que él el Pachá le tira a matar pero el Pachá lo que está representando a los dominicanos porque somos así Pachá no se sienta que él es mejor que nadie él lo dice que él es el mejor tentador es mejor eso entonces es esa idea está convencida a sí mismo de eso lo hace ver a todo el mundo porque no va a poder bueno muchísimas gracias hermano yo yo mantengo mi posición de que el Pachá solamente nos está representando a los que somos la mayoría de los dominicanos decía yo ahorita de cuando Vicky Anio Galara para el dominicano eran enemigas si tú eras Deltín o Galara tú eras clase sangre azul porque pertenecía a un estatus y cuando era Vicky Ana di que era el talento la bacanería pero era los ratreros los vulgar los cueros los putas era así a principio de la década de los 80 cuando Vicky Ana la guerra pero ellas dos no vivían en guerra nada eran amigas lo de embocero ¿por qué Don Omar y Daddy Yankee salieron de las rutinas de reggaetón cuando le cantaron al amor le cantaron a la amistad al desamor a la mujer ¿por qué los denboceros nada más tocan en República Dominicana? ustedes nunca ven a ningún denbocero diciendo que vinieron de Panamá que fueron a Chile que fueron a Argentina no, no trascienden ¿por qué la bachata así? ¿por qué la bachata así? la bachata no tienen esa tiradera pública se cerruchan el palo como pasa en cualquier lugar pero públicamente esa guerra de que apaguen a tanto ni santo es así cuando yo donde yo aspire que nadie donde yo mientras yo respire que nadie aspire como que él tenga una competencia con los otros artistas y tú lo que le estés cantando a la gente ¿por qué somos así? ¿por qué somos así? ¿por qué? si tú eres aguilucho y yo soy liceísta tú eres un enemigo mío si no estamos disfrutando el juego de béisbol los dos hoy te tocó a ti mañana gano yo tal vez o tal vez voy a mi piel pero no estamos disfrutando el juego no usted es enemigo mío porque usted es azul y las águilas son las águilas ¿por qué somos así? si tú eres evangélico no hay quinteables de los católicos esos ladrones esos asesinos te mencionan hasta Juana de Arco y la salta adquisición somos enemigos porque tú no eres como si fuéramos ganga que si tú eres de la otra ganga tú eres mi enemigo porque tú no eres de mi ganga eso es lo que el pachá refleja la tora también es de las personas que dividen al dominicano la tora divide el pachá divide mi hermanita Chanel divide no une dividen con sus consejos los pagineros quisiera que le cerraran la página todito y te la mandan a reportar y todo y tienen página falsa para hacerte bullying y reportarte porque nada más quieren traer ellos no quieren más gente en el medio llamen al canal Sol Mari llamen al canal el dominicano es así buenas noches Sol Mari no puede llamar al canal te estoy llamando porque la gente está diciendo en el chat que no se oye las llamadas no sé que no hay la vez yo no se oye porque yo se oye el canal no es el canal yo sé que cuando yo hablo yo no me voy a ir yo misma porque no estoy viendo el live está bien van a chequear el teléfono ahora gracias cheque el teléfono miren el pobre Tulile hoy que se murió que se murió que se murió yo escribí y Sol Mari es mi testigo en el lugar de prensa que nosotros estábamos la maldita tiradera jalando para los lados para los lados los pagineros los pagineros dímelo Juan ok el teléfono está bueno del estudio pueden llamar al canal hay un renglón de la vida donde no seamos donde seamos uno el dominicano nada más se ha unido dos veces no tres veces que yo recuerde el dominicano se unió cuando Marta Heredia se recuerdan cuando Marta Heredia estaba concursando que iba para la final yo me recuerdo que el dominicano era uno uno solo en el mundial de béisbol cuando el dominicano fue a la final y cuando Félix Sánchez estaba corriendo por la medalla de oro antes y después de ahí los dominicanos somos enemigos los que pertenecemos a otra organización o a otro grupo o lo que sea somos todos enemigos la gente me dirá Enrique pero tú eres que maletira a los dominicanos cuando yo tiro en contra y desacredito al dominicano al final busquen el video para que ustedes vean el mensaje que les dejo para cambiar la actitud porque yo no puedo venirte a hacer cambiar nada más halagándote yo tengo que decirte que es lo malo pero también te doy solución te explico una solución yo hago los videos así por eso siempre busco el lado malo de los dominicanos para poder hacer un video yo no soy de los que vengo y hago un video por ejemplo como mi amiguita que hace un video mandando a los hombres y a las mujeres a matarse por ejemplo aquí yo subí un video de Chanel donde Chanel habla diciéndole de todo a las mujeres para que le pongan naveguero a los hombres si a mi me había llegado ese dispositivo y yo tengo que hacer un video y me mandan así un video de eso tu sabes como yo hago el video yo hago el video a la pareja a la pareja porque hay hombres muy buenos y hay mujeres muy buenas y hay mujeres muy vagabundas y hay tigres muy abusadores pero yo defiendo al más desposeído al que esté mal le tiro y al que está bien lo halago pero vemos gente que no que nada más vamos con uno solo y yo defiendo esto aunque estén mal no yo no porque hoy día hoy día hablando de ese video las mujeres necesitan que le pongan eso al igual que los hombres porque estamos sinvergüenza iguales por eso los dominicanos y las dominicanas casi no nos estamos casando preferimos extranjeros porque entre nosotros somos tan sinvergüenza que no coordinamos porque somos la misma mierda por eso es que buscamos extranjeros para después estar aqueroseando al dominicano porque se casan con un extranjero para después pegarle el cuerno al gringo con el dominicano para atrás no me hable de eso buenas noches enrique veneno hola morena como tú cállate inútil habla tú ahí casi está sentada a la derecha del padre viendo a su papi de nylon aquí hablando video tuyo viene ahora a continuación después de ti si va a decir lo mismo el video está ahí no pongo el video es decir que tírame otro punto yo pensé que univision no le iba a hacer caso a eso para no darle rating al pachá pero que dijeron en los comentarios si está comiendo morena termina de comer y llama o para de comer dijeron así lo bueno es si le contestó y yo tengo el video es si le contestó y yo tengo el video miren el video que la morena me mandó ahorita el mejor video de la carrera de la morena me lo mandó la morena esta mañana miren el video de la morena aquí yo la morena de este lado como me les va señores miren hay tiempo para todo hasta la biblia habla de eso detente yo no te vengo a predicar échate para acá para que escuches bien lo que yo quiero decir miren hay tiempo para todo para reír para llorar para comer para dormir para trabajar hasta para morir si hay tiempo en este momento yo quiero hablar del caso Martínez de Andrade señores ya ustedes saben lo que pasó yo no voy a recapitular lo mismo verdad señores alguien cercano al Pachá debe decirle que el loco y el personaje ya él tiene que guardarlo en el closet y llamarse a capítulo y decir mi loquera yo tengo que dejarla dejar mi loquera y moverme de ahí tú sabes por qué porque han llamado a este chico para hacerle un homenaje por sus 20 años y han puesto al Pachá porque por qué no pusieron a otro periodista que tiene los 5 dedos de frente para que alague para que alabe el buen trabajo que ha hecho el orgullo que siempre lleva por delante por su país como es Tony de Andrade pero al César lo que el Pachá es el carisma hecho presentador de televisión Tony de Andrade es la tenacidad la disciplina la educación hecho periodista y al César lo que es del César pero Pachá te pasaste de la línea devuélvete toda media isla llamada República Dominicana está en tu contra por tus estupideces porque no es la primera vez el otro día tuviste un show porque besaste a no sé quién en contra de ella el otro día te acacharon y gracias a Dios que esa muchacha grabó una muchacha que tú querías violar a cada rato tú estás con tu ridiculez y con tus metidas de pata porque es solo tuyo acaparé los ratings espérate déjame dar un palo espérate déjame yo brillar más que el otro no Pachá todo tiene su tiempo tú no me conoces yo no te conozco y no me importa ojalá que tú te llegues pero ya está bueno pediste esa excusa con tus dos lagrimitas de cocodrilo borra ese video llama a Tony de Andrade en la privacidad y llame a su compatriota y pira de perdón y deje su loquera y muévase de ahí que estamos altos de usted no hay nadie alrededor tuyo que te puede llamar al capítulo y decirte oye loco amánzate que está bueno ya o que tú tienes una desesperación porque el PLD se va o fréjame esa fue la opinión de la morena que me mandó esta mañana ese es el tema del momento es lo que usted va a encontrar en las redes sociales hoy día la tiradera es vacía del Pachá inclusive su mamá que también estoy estoy por pensar que la mamá es parte del coro del Pachá que lo hace como parte del juego y que diciéndole ay Federico que se yo que yo creo que eso es parte del show doña Luchi creo que es parte del show de Pachá y eso es mentira que no que es un personaje que eso nada más en el aire que no es así que tal si yo vengo y te hago de todo aquí en cámara y cuando la cámara se apague después te digo tú sabes que eso es para rating buenas noches hola buenas noches hola ok enrique mira ya me dijiste una cosa tú sabes que no bueno ciertas personas han apuntado a ese punto a valga de distancia a ese punto de que Iván Ruiz si tiene culpa y ya me conmigo eso pasó el miércoles jueves y viernes me parece que Iván no fue su programa y déjame decirte algo mira que Cristian Casablanca tiene razón que ahí se hace lo que dice Iván Ruiz lo que significa que también él es el responsable de lo que pasó lo que dijo Cristian Casablanca que que Iván sabía halagando a nadie halagando a nadie nunca lo hemos visto damele volumen a ese teléfono que se oye bajito está bien morena espérate vamos a trabajar en el teléfono que se encuentra bajito gracias morena damele volumen en el sonido del teléfono que me están diciendo aquí que decía la morena para los que no la escucharon que en ese programa no se mueve no se mueve un cable si no es por la voluntad de Iván siempre me dicen que no se oye la morena que no voy a ver si es este micrófono que tiene mira este micrófono que tiene sonido bajito que en el show de mediodía no se mueve un cable que no sea por la voluntad de Iván lo que significa y es de verdad para que me van a llamar cuando se trata de hacerle un homenaje a alguien para halagar a alguien diablo no pensaron como es el pachá yo quiero que ustedes vean cuando Michael Miguel lo distingue lo saluda que se yo que el pachá en vez de saludar lo primero que le dice yo soy un duro tú todavía no me das por los tobillos así que así que el pachá comienza buenas noches Enrique Veneno muy buenas noches para todos y el pachá se oye di que el pachá como que tú te llamas dios me libre de ese demonio óyeme chequeame el audio ahí si se oye o no se oye tú te oyes bien al tiempo te oyes pero eso es bueno que no se oiga nada más de dispararte oye el cuento el confabulador principal de eso es el famoso Iván te voy a explicar por qué cuando tú eres profesional y tú tienes un invitado tú no necesitas llamar a nadie de exterior para que venga a participar ¿por qué? porque no es un concurso tú estás haciendo un homenaje tú tienes el espacio de ese invitado que tú tienes yo he tenido yo he tenido discusiones fuertes ¿por qué? porque me tratan de justificar lo injustificable y recuerda es decir no por la actancia que de producción de televisión yo sé si tú tienes un invitado Enrique dime un nombre a la señora que tú tenías ayer ¿para qué tú necesitas otra persona? ¿es entendible eso? Oye cuando se trata de Cristian Casablanca cuando se trata del sujeto y cuando se trata de Pachá ya tú sabes que para ese tipo de cosas hay que medir cuando le pasan el micrófono porque ellos se prestan para esos juegos es simple no es menos de ahí y lo único que hacen con eso es de emigrar a la televisión dominicana y poner en el punto donde no debe de estar ¿por qué? porque hoy en Noticia Nacional por todos los medios las ridiculeces del Pachá que no dejan de ser ridiculeces más sin embargo el productor o sea quien sea el carajo ese que se llama Iván él no debió de haberlo hecho porque yo le he hecho toda la culpa a él independientemente de que el Pachá haya hecho su loquera el responsable de eso es el famoso Iván porque él no tenía que llamar absolutamente a nadie a que viniera a opinar o desopinar si él tiene un invitado cuando tú tienes tu invitado ahí tú llamas a otro mira ven a ver que Flavio está aquí ¿qué tú opinas de lo que él dice? ¿verdad que no? ¿verdad capaz me ha acogido cuando deciste Pachá eso fue muy antiético muy antiprofesional y ese tipo tiene tanta culpa como el igual perdón como el famoso Pachá que yo no quiero saber una pregunta tú que eres amigo de él ¿qué pasó con Tulile? que lo han matado dos veces esta semana ¿es tú? eh de acuerdo con lo que leí y me informaron que ya le está recuperado y que va de camino para la casa ¿fuiste tú que me mandaste ese video? porque yo lo tengo aquí en un video ¿fuiste tú como lo mandaste? yo te mandé un link de lo que se publicó pero no sé si el link contenía un video porque estaba atareado que me mandaron ahí a ver si es ahora después que salió del hospital adelante si no me pierdas 30 segundos hablando de Pachá ya se terminó adelante con el video de Tulile no es verdad que 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 entre una cuanta gente pero voy agradeciendo quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a todos ustedes que se han preocupado por mi salud hay mucha gente malintencionada anda rodando un video por ahí de que que yo que yo me morí eso son muchas mentiras y estoy haciendo este video porque yo tengo una familia si yo estaba mal hice un video cuando llegué ayer que estaba y expliqué la situación de como yo estaba pero yo estoy en mi casa desde ayer yo lo único es que no puedo hablar mucho porque cuando hablo mucho me sofoco porque me detectaron que tengo una infección en los pulmones y no puedo hablar mucho ahora yo me estoy sintiendo sofocado porque estoy haciendo este video y lo hago para desmentir lo que se está diciendo de que yo estoy muerto no yo estoy aquí en mi casa miren yo estoy aquí en mi casa eso es mucha mentira lo que se está diciendo si estaba mal estuve muy mal muy mal si pero ya gracias a Dios estoy mucho mejor y estoy aquí en mi casa que pasen buenas tardes y ahora como como lo subo ya pero no dejaste que se te conectara nadie no se metieron ciento y pico de gente ya con eso es que los viejos los viejos no sabemos mucho de esta vaina de cibernética por eso que tú estás buenas noches enrique veneno de este lado el que viaja viaja dímelo Feli como tú estás mi hijo gracias por llamar bueno yo quiero dar mi opinión a esa gran audiencia que tú tienes muchísimas gracias dímelo ese es Feli un amigo mío que tiene un tema lindísimo en las redes sociales él de alguna manera es paginero aunque no le guste que yo le diga así él habla de temas de lo que es la vida aquí para los que viven comparando la vida de Santo Domingo que mucha gente que vive diciendo que allí es mejor él siempre vive dando razones y explicando por qué aquí se puede vivir y se puede soñar el que viaja viaja Feli dímelo Feli mira Enrique no sé cómo esos oyentes que tú tienes esos previdentes que tú tienes no se acuerdan de lo que pasó en el 2017 cuando Tony Andrade dijo que en Santo Domingo lo que había era un reguero de comunicadores mediocres y en el show de mediodía ese día hicieron un espectáculo y se lo comieron vivo a Tony Andrade o sea tú crees que lo que pasó antes de ayer era como una venganza exacto fue preparado porque acuérdate todo lo que dijo Aridio y lo que dijeron todos yo me recuerdo de eso sí que Tony dijo que ya la televisión es una mierda sí se prepararon y lo hicieron bien en el espectáculo porque Tony Andrade es medio arrogante tú tienes un punto nunca se iba a comer una bichuela aquí en Alto Mahata tiene un punto tiene un punto sí y de verdad se la hicimos aunque el pueblo se come se la hicimos para que nos respete a los otros cuando él comenzó la carrera de él como periodista dijo que él decía que él era boricua no sé si ustedes se acuerdan de eso que él era boricua si la gente lo defiende ahí lo pone como un santo pero el Pachán con su loquera y su cosa el Pachán ha dañado la carrera de él porque se fue para el lado político pero el Pachán con su loquera y su cosa le dice la verdad a la gente la gente lo toma por más porque el Pachán está del lado del PRD de este lado el que viaja viaja cuídate mucho que está de los míos usted bendiga Félix bueno lo que dijo Félix yo me recuerdo así que en el show de mediodía acabaron a Tony de Andrade porque Tony dijo que la República Dominicana se hace una mierda de televisión y en el show de mediodía le dieron duro 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 y él dice y ahora lo quieren le quieren hacer un homenaje oye pero eso tiene como un poquito de suspicacia ustedes se recuerdan que Tony dijo eso como dijo David Ortiz ahora buenas noches Enrique Veneo escuchen ahora dale Morena hasta tu minuto dime no 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 espérate vamos a dar aquí un punto con coherencia quiero decir algo en cuanto al punto que es el señor que acaba de llamar el que viaja viaja no es tirándole usted ni bochinche ni nada de eso mire nuestro país tiene 95% de disparate de televisión el mismo show de mediodía es un programa que tiene rating porque Iván se ingenió y él busca rating como de lugar pero los demás programas tú has visto el programa de mía que se llama la belleza es mía que a él le da la gana un día llega un invitado y le toca aquí y le toca allí y da lo mismo que se le suelta un disparate oye en santo domingo disculpa enrique dos o tres programas nada más funcionan no es que funcionan sino que son nutrientes son nutritivos los programitas de Nuria Alicia Ortega la diva la otra milagro germán maria cela álvarez etcétera etcétera ella equivocó nuestro país tiene programas que son disparates tú no has visto los programas que tienen disque presentadoras disque comunicadoras que llegaron a ese puesto porque se acostaron con el dueño del canal la tal Sandra Berrocal la tal no sé quién gente que no saben hablar que obligatoriamente frente a un micrófono ellas han aprendido a pronunciar dos o tres palabras pero no saben su significado señora hay que decir la verdad llevan a cualquier influencer porque ese influencer es el señor Pena y el señor Natera ¿qué tú piensas de lo que dijo el que viaja viaja? bueno yo estoy tratando de refutar lo que él dijo oye se respetó su opinión yo no lo menciono ni ha dicho usted está mal eh piedra tomate piña no hiciste como hacer a mí espérate espérate porque me interrumpe espérate entonces hay que decir la verdad ahora vuelvo y digo no estuvo bien lo que se le hizo a Tony Tony donde quiera que va dice no porque mi quisqueya la bella no porque mi bandera no porque mi merengue él siempre ha dicho algo él salió de República Dominicana a Puerto Rico allí con su papá que no sé qué comenzó poquito a poquito y se mudó para acá para poder avanzar un poco más que yo recuerde nunca ha dicho que él es boricua igual que dice de Francisco la chapa no porque ella tiene a centro de México la mexicana señores está bueno ya de nosotros tirando piña uno al otro que es eso bueno gracias morena será la morena dando su opinión señores ustedes han visto las protestas que hay en el país entero por el asunto del asesinato del moreno ustedes han visto eso ustedes vieron cómo está Los Ángeles me recordó el caso de Rodney King en los 90 creo que fue en el 90 90 91 92 el caso Rodney King miren cómo está Los Ángeles por el caso ese vamos con Viviana cerrada que nos tiene toda la información los detalles de lo que está ocurriendo aún a esta hora en el corazón de la ciudad Viviana buenas noches adelante así es muy buenas noches y en este momento nos encontramos en el cuartel general de la policía de Los Ángeles como ustedes pueden ver a mi espalda hay una gran cantidad de oficiales que están protegiendo la entrada ya que temen que estos manifestantes regresen y traten de ingresar a este establecimiento también puede ver cómo están tapando ciertos acrónimos denigrantes en contra de la policía esto fue una protesta bastante intensa que ya les dije duró 7 horas comenzó a las 4 de la tarde pero esto se tornó sinceramente de color de hormiga roja cuando entraron estos manifestantes cientos de personas a la carretera 101 aquí le presentamos imágenes en exclusiva que no verá en ningún otro canal como una persona resulta herida como pueden ver en estas imágenes hay un carro de policía de la patrulla de caminos que se encuentra en la carretera 101 un sinnúmero de personas se avalanchan contra este oficial y empiezan a golpear la ventana incluso uno de ellos como ven en sus pantallas utiliza su patineta para romper el vidrio trasero es en ese momento que la vida del oficial se ve en peligro y ahí es que decide salir huir de esta escena pero en ese momento ya había dos personas encima del carro es por esa razón que cuando el carro acelera cuando el carro sale de esa zona de peligro esta persona pierde el equilibrio y se cae podemos ver como se golpea la cabeza contra el pavimento luego se ve un segundo carro de la patrulla de caminos que trata de auxiliar a la víctima que ya yace en el pavimento pero lastimosamente el oficial ni siquiera logra salirse del carro ya que los manifestantes vienen y nuevamente a atacarlos a ellos a tratar de romper las ventanas y nuevamente vemos a una segunda persona que está utilizando una camiseta de color anaranjado que utiliza una pieza de madera y rompe el parabrisas trasero de una segunda patrulla de policía y ahí es cuando este segundo oficial nuevamente corre por su vida y sale de esa zona en las imágenes exclusivas que tenemos podemos ver como la víctima un hombre de aproximadamente 30 años afroamericano yace en el suelo y está sangrando de varias partes de la cara de la frente de la nariz de la boca afortunadamente llegó los paramédicos gracias Arturo por el dato el caso Ronnie King fue en el 91 ahí en Los Ángeles que la policía le dio una golpeada buenas noches Enrique Beneno Chau estamos al aire buenas noches Enrique ¿cómo te sientes? yo me siento bien el problema es para pararme no hombre tú estás bien tú estás entero todavía oye Enrique tú tienes te hago una observación que estoy haciendo pero como para para mejorar para mejorar para mejorar para mejorar sí, sí siempre tú tienes una hora de programa da cada 15 minutos da el número aunque tú no lo creas entra gente a seguirte que no te llaman siempre, siempre aunque te llaman la misma persona pero entra gente nueva aunque tú no lo creas toda la noche entra gente nueva tú tienes que manejarlo con un programa regular como que tú estás en televisión una pregunta una pregunta te voy a hacer yo estoy en televisión a través de Visión Global TV lo que pasa es que tú me miras por el teléfono tú me miras por las redes con mayor vera todavía tú tienes que ver el número cada 15 minutos tienes que ver el número no escrito no con tu boca para que la gente se motive para que sea más interactivo escucha esto escucha esto yo tengo cabello yo soy calvo yo no sé porque tú tenías antes pero ahora tengo o no tengo no, no tienes porque tú lo que me ves en la frente mira el teléfono ahí abajo el show entero el teléfono está ahí bueno a veces yo a veces yo lo quito de ahí bueno pero está bien muchas gracias por la observación Enrique Veneno Show estamos al aire encendido hola Enrique buenas noches buenas noches ¿quién es esa sexy voz que me engalana esta noche? la chanda de Weehock ah Weehock ¿cómo tú estás? dímelo Enrique yo tengo un punto de vista mira contra eso de la protesta ajá una cosa es protesta pacífica y otra cosa es la vagabundería que vimos la vagabundería que vimos mira están quemando los edificios de personas inocentes y robando tú sabes algo la única forma que ellos van a parar esa protesta es con un toque de queda cuando Ronnie King fue así en el 91 cuando Ronnie King fue así mismo toque de queda sí definitivamente porque es que mira ahora mismo con la pandemia que está pasando que no va a pasar todavía y no ahora creo que se va a reproducir más con toda esta gente sin más en la calle ahora mismo tú sabes las personas que se han quedado sin trabajo allá con todo eso inclusive la calle que me dice Juan que se llama ley que es una de las más famosas de allá todos esos comercios son hispanos que han quemado y que han dañado entonces tú te imaginas las personas que querían ir a trabajar y se van a quedar sin trabajo bueno entonces ¿me escuchas? si no nítido te estoy escuchando que no encuentro ni que decir hay que analizar ok es bueno hacer protesta ok claro que sí porque eso fue un abuso pero es protesta pacífica porque si tú te pones a romper a dañar tú estás haciendo lo mismo que hizo el policía abusando tú sabes que es lo peor tú sabes que es lo peor que en la corte va a pasar lo mismo contra esos policías si queman edificios y si no los queman aquí en la corte está bien que te presten atención si protestamos porque aquí los votos son muy importantes para todos esos políticos pero la realidad es que en la corte se ha que soltar no lo sueltan a los policías y sabes algo que lo que está ahora mismo allá es la guardia nacional que no son los policías los policías estatales es la guardia nacional que están tirando para allá y la cosa se va a ver más difícil van a ver más muertos pero que no va a ser culpa de la policía sino el mismo ser humano que está abarrotando la calle y destruyendo todo ¿me entiendes? si ok buenas noches y dale oportunidad gracias oíste morena aprende de mi derechán el martes vamos a tener ese hombre aquí porque yo quiero saber por qué tanta pasola en la calle y qué pasa si una pasola a veces le choca el corolita a uno yo quiero preguntárselo a él quién fue que dio ese permiso y cuáles son los beneficios que tiene la ciudad porque los de la bicicleta cuando rentaban bicicleta yo lo apoyaba porque eso es sano para todo el mundo por eso 77 no a la morena se lo va a dar tampoco está loca por la sencilla razón de que cuando no se arma un alboroto así nadie absolutamente nadie lo ve entonces hay que hacer desorden para que llegue a los medios la prensa y patrola y si yo estuviera ahí fuera uno que estuviera tirando piedra yo hice un curso en el capotillo y tirando piedra y quemagoma a mí me suma 33 ahora te voy a explicar el asunto antes de que eso sucediera un muchacho que iba corriendo un joven un blanquito agarró y le metió un copetazo y lo mató ¿tuviste una noticia? no ah pues yo te lo voy a mandar ¿catedrático? ¿en qué lugar tú vives? no ha pasado absolutamente nada con ese muchacho ¿catedrático? ¿en qué lugar tú vives? yo vivo en New Jersey ¿en qué parte de New Jersey? en Paterson ¿están rompiendo mucho vidrio en Paterson? hay protesta yo digo vidrio rompiendo vidrio los ladrones no, no están rompiendo vidrio pero yo quisiera que rompieran vidrio pues acotéjate porque mira lo que está pasando aquí en Nueva York dale liste de ¿a todo lo que está alkalmada? ¿a todo lo que estás haciendo? ¿o ve que hay algo tan при El por el lado de mi casa es la verdadera pandemia la rompedera de vidrio metiendo ser el local esa es la llamada buena noche enrique veneno show así termina será pues hasta el lunes a las 9 de la noche como ya es costumbre estaremos aquí a través de visión global tv supra fm en todas las plataformas satelitales y en enrique veneno la fanpage de facebook hasta el lunes buenas noches buen fin de semana y a medida que en el país siguen aumentando las víctimas mortales del cobi 19 y que ya suman más de 110 mil en algunos estados también se elevan las hospitalizaciones como en alabama donde hay unidades de cuidados intensivos que no dan abasto y hospitales saturados una situación que se replica en otras regiones del país como colorado wisconsin y carolina del norte que reportan nuevos brotes o rebrotes a nivel nacional los casos confirmados superan el millón 700 mil y el hospital infantil de texas en houston confirmó que tratan a varios niños tras presentar síntomas del síndrome inflamatorio multisistémico que se vincula con el cobi 19 de acuerdo a los médicos los menores han presentado fiebre sarpullido ojos enrojecidos y dolor abdominal en todo el país más de 200 niños han sido atendidos por este síndrome y la mayoría de los casos se han registrado en nueva york donde también se han reportado al menos tres muertes y un nuevo brote de coronavirus es investigado en las instalaciones de una industria esta vez fue en dos fábricas de conservas de towns and farms en oregón en una de ellas al menos 48 trabajadores temporales dieron positivo al cobi 19 autoridades sanitarias aseguran que a finales de abril ya se registraron 53 contagios entre los empleados permanentes de esas dos plantas de enlatados de towns and farms de las casas de Duncos claro y cinco años pueden京 encouragerar de lasThat a los anes de San Juan perfecto se registraron 48ằm 29 por 30 años no